Y ahora nos vamos a Yucatán. La encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente a diciembre del 2022 reveló que gracias al estrategia de fortalecimiento a la inseguridad y a la seguridad que impulsa el gobierno de Mauricio Vila-Dosal, la Policía Estatal de Yucatán fue reconocida con el primer lugar a nivel nacional en mejor desempeño y por contar con mayor nivel de confianza entre los habitantes de Mérida. El gobernador Mauricio Vila resaltó que el 81.6% de la población de 18 años y más tiene mucha confianza en su policía.